Y bueno, ya estoy listo para ir a pedir caramelos, este año mi disfraz es super fantástico, seguro que mi primito se va a sorprender. Ya estoy aquí primito, tengo el mejor disfraz del mundo mundial, gracias gracias, no hace falta que me aplaudas. Pero creeré, no lo puedo creer, tu disfraz es mejor que el mío, no me lo esperaba, increíble primito felicidades. Si ya lo sé, este año estoy que rompo todo, me siento invencible, y primito, tu disfraz es... Es... Anda no te atragantes y dilo. Es una tataaaayaayaayaaya, perdón, me llordizco eres la tatua dentro del toilet, yayayayaaya. No te pases, solo tienes que decir que te gusta, y ya. Yayayayaaya, pero no te enoyes, es broma, vamos limpiarte el pompi y a la latadena, yayayayaaya. Lo siento, es que no lo puedo evitar. Ya, ya veo. Oye primito, me acabo de dar cuenta de que le falta algo a tu disfraz. Cue, cue primito. Espérate, ya lo traigo. Sí, sí. Que bien lo vamos a pasar. ¡Gracias!